... Si nadie se da cuenta de que existen y es que para descubrirlos hay que mirar al cielo. Los canalones cumplen una función esencial que es la de recoger el agua en época de lluvia. Pero aquí en Almagro cada uno de ellos tiene personalidad propia. Si quieren saber el origen de su simbolismo no se lo pierdan que se lo contamos en unos minutitos aquí en Castilla la Mancha en Vivo. Está lloviendo y mucho en algunas zonas de nuestro país. Ya lo saben, Albacete y Cuenca están en alerta amarilla por esas posibles lluvias. Y cuando llega el agua los canalones hacen una función imprescindible, canalizar esa agua fluvial. En Almagro estos canalones tienen una personalidad especial. Pero Rodelinda, ¿de dónde viene la tradición de esos canalones tan peculiares que tú decías al principio y que podemos ver en este pueblo manchego? Pues la tradición ahora te la cuento, como ves en pantalla. Son canalones especiales primero porque se hacen artesanos del principio al fin con sus propias manos. Estamos en uno de los talleres más especiales de esta ciudad porque llevan más de 50 años haciendo estos canalones. Pero como tú decías, son personalizados. Y yo quiero, Patricia, que veas en pantalla a ver para qué te crees que puede servir este pato. Qué bonito. Bueno, yo os digo que es un cisne, pero sí, ¿para qué sirve? Ni idea. Bueno, sí, un cisne, un cisne, que yo de pato no sé mucho. Pues mira, ahora te digo la función. Lo que sí es cierto es que lo primero es la seña de identidad de este taller, de la familia Aparicio, el padre, que empezó con esta tradición. ¿Empezaste a personalizar los canalones? Con el cisne, primeramente lo hicimos con la cruz de la traba, cuando se ponían los canalones de zinc, que todavía se pueden poner. Y luego ya, pues para tener nuestra propia entidad, pues cuando se pusieron los canalones ya de chapas granizadas, pues sacamos el cisne para tener eso, como digo, nuestra personalidad. Pero porque un cisne y no un dragón, ¿por qué vemos muchas formas diferentes en los canalones? Bueno, pues que está relacionado con el agua y creímos que cuando una vez está el chorro, que llueve tanto, el chorro y parece que el cisne va nadando por encima del agua de la misma gárgula. Hay que echarle un poquito de imaginación a esto, Patricia, como nos explica Vicente, y también mucha paciencia, porque antes Vicente lo hacía con este soldador antiguo. Este soldador es de gasolina, que entonces se cogía y te llevaba una botella de gasolina, entonces teníamos aquí la bandejilla, se llenaba la gasolina y entonces se le pegaba fuego, entonces a través de la gasolina estos conductos se calentaban y cuando dabas presión la gasolina se volvía gas y es cuando ardía y podíamos soldar. Un trabajo muy duro que ha hecho Vicente durante toda su vida, ahora afortunadamente está ya jubilado y él tardaba más o menos dos días en hacer un canal entero con su forma, pero ahora la técnica moderna y su hijo también Vicente lo ha ser heredado, pero ya vamos adaptándonos a los nuevos tiempos. Claro, exactamente, ya tenemos nuestro cauti moderno y después ya empezamos a soldar aquí el canalón, los separadores para que se vea uniformemente el canalón. Después del canalón se soldaba la gárgola en el canalón, aquí la pieza y después de la gárgola se hacía el cisne y entonces después del cisne aquí... Pero a mí lo que más me gusta de esto es que las gárgolas tienen boca. Sí, sí, claro, tiene boca. Entonces aquí tenemos nuestra plantilla de la boca y el resultado quedaba así. Pero Patricia, esta boca también tiene lengua, ¿eh? Mira, ¿cómo se hace la lengua? Rodelinda, si el padre tardaba... Pues mire, se va cortando la lengua aquí en esta chapa. Perdón. Y la forma se va... ella sola se va formando y después yo ahora en un momento pues la voy colocando. Patricia, sí, tan sencillo, pero yo te quiero enseñar ahora unas imágenes que vamos a poner otras formas porque las tenemos de todos los colores. También hay del Quijote, como vas a poder ver, de dragones, de... bueno, de todos los animales que te puedas imaginar. Pero ¿qué me vas a preguntar? No, curiosidad, que si el padre tardaba dos días, el hijo ahora con las nuevas técnicas, ¿cuánto tarda? Tarda la mitad, Patricia, porque no deja de ser un artesano y ya sabes tú que las cosas de artesanía siempre llevan un poquito más de tiempo. Un tiempo, claro. Como estás viendo las imágenes, ¿qué te parece, Patricia? Oye, en este sector no habrá crisis porque siempre se necesitan canalones para los edificios, ¿verdad? Siempre se necesitan y además el origen, lo que te iba a explicar antes, también es un símbolo de adorno y de identidad de cada familia, de cada casa. Porque se dice que empezaron a hacerle con formas para salvaguardar un poquito cada casa. Yo quiero que veas el resultado final, que esto es a tamaño real, el canalón, y cómo quedaría en los altos de un edificio, con su patito, con su lengua que hemos hecho. No hace falta que lo sumamos tanto, no te preocupes. Y con sus dientes, no me digas que no es curioso. Pues en Almagro te las puedes encontrar... Una obra de arte. En Almagro, cada vez que vas andando hay que mirar al cielo, como decimos, para encontrarlo. Pero si aquí en Almagro hay estos artesanos tan especiales, yo te voy a contar que en la Balucillo, Celia, hoy ha ido a la consulta de un artesano muy especial. Y te digo por qué. Porque en cada reloj, bueno, porque él se dedica a arreglar el corazón, más o menos, de los relojes de toda la vida. Y creo que Celia, estás ahí, ¿ya ha arreglado algún reloj? Pues sí, ya ha arreglado alguno y muchos. Pero es porque digas...